El 8 de noviembre de 1895 en Woodward, Alemania, un físico alemán llamado Wilhelm Kondrat Röchten hizo uno de los descubrimientos más asombrosos de la humanidad, el descubrimiento de los rayos X. Exacto, el causante de poder visualizar las estructuras internas del cuerpo humano para ayudar al diagnóstico de muchas enfermedades y condiciones de las personas, son los rayos X. A lo largo de la evolución de la medicina, los rayos X han formado parte de muchos sucesos históricos que han influido mucho en la creación de técnicas, aparatos y facilidad de obtención de imágenes médicas que tenemos hoy en día. Desde el famoso descubrimiento de estos rayos, también se desarrollaron muchas tragedias y enfermedades que incluyen personajes importantes de esta época, como la creación de los primeros equipos de rayos X portátiles en la primera guerra mundial por Marie Curie y la trágica muerte del asistente de Thomas Alva Edison a causa de la radiación. Muchas cosas han ocurrido en la evolución de los rayos X desde ese entonces, pero para saber más sobre la historia de este grande descubrimiento, tenemos que retroceder al principio de la historia. El día jueves 27 de marzo de 1845, nace en Linnib, Alemania, el protagonista de esta historia, Wilhelm Conrad Rockten. Este icónico personaje fue criado en el seno de una familia muy bien acomodada. Los Rockten, como eran llamados familiarmente, eran muy bien conocidos en Linnib, donde llevaban asentadas varias generaciones dedicados al comercio de tejidos y a la confección, formando parte de una pequeña burguesía que nacía en el suroeste de Alemania. Su padre fue Friedrich Conrad Rockten y su madre Charlotte Constanz. Poco tiempo después de su nacimiento, cuando la revolución se expandió por Alemania, la familia se vio obligada a emigrar a los Países Bajos, presuntamente por motivos comerciales, por lo que la mayor parte de la infancia de Wilhelm transcurrió en Appeldorf, donde se encontraba a su escuela. La idea era que al finalizar la secundaria, él se hiciese cargo del negocio familiar. En 1862, sus padres lo inscribieron en la escuela técnica de Utrecht y él se fue a vivir a la casa del Dr. Jan Wilhelm Gunning, que además de ser amigo de su padre, este médico daba clases de química en la universidad. Él fue quien alimentó la fascinación de Wilhelm por las ciencias naturales. Sin embargo, el joven Rockten no pudo obtener el certificado de finalización de estudios secundarios que era muy necesario para inscribirse en la universidad. Esto fue debido a que lo expulsaron en 1863 con la acusación de haber dibujado una caricatura de un profesor, que supuestamente fue realizada por un compañero. Después de este lamentable incidente, mientras asistía como oyente en la universidad de Utrecht, Rockten se enteró por un compañero de un club al que pertenecía, que la escuela politécnica de Zurich, recién fundada en Suiza, admitía estudiantes a base de un duro examen de ingreso, aun cuando no tuvieran un certificado de terminación de estudios secundarios. Así, en el año de 1865, aprovechó la oportunidad y comenzó a estudiar Ingeniería Mecánica, donde tres años después, en 1868, obtendría su título de Ingeniero Mecánico, y un año después, un doctorado. Durante su estancia en Zurich, Wilhelm frecuentaba algunos cafés tabernas, entre ellos el Zoom Grunenglas, donde en 1866, conoció el amor de su vida a Naberta Ludwig, que si no has visto el video sobre su historia y su aportación al descubrimiento de los rayos X, te recomiendo que lo veas, te dejaré el link en la descripción. ¿En qué estaba? Ah sí, Rockten y Berta mantuvieron una bonita relación durante algunos años, y finalmente, el 19 de enero de 1872, se casaron en Appledon, Holanda. Cabe destacar que en los inicios de la carrera de Rockten, transcurrieron en el laboratorio de August Kunt, uno de los físicos alemanes más importantes del siglo XIX. Durante la trayectoria de este emblemático personaje, se tuvo que mudar a muchos lugares, y tuvo que tomar el papel de ayudante, profesor, oyente, asistente, encargado de catedras, y muchas cosas más. Que para no hacerte tan largo este video, te lo contaré con la musiquita de la estrella de Mario Bros, para que sea más rápido. En 1870, Rockten completó su tesis doctoral y acompañó a August Kunt a su nuevo laboratorio en Woodward, Alemania. Dos años después, se mudaron a Estrasburgo, donde se había fundado una universidad nacional de élite. Después de esto, Rockten obtuvo un título de estudios superiores en Alemania, lo que le permite aceptar una catedra universitaria y su certificado de docencia. En 1875, se fue a Hohenheim, Alemania, con la primera invitación para ocupar una catedra, pero su puesto como profesor de matemáticas y física lo desilusionó, y un año después se volvió a Estrasburgo. Finalmente, en 1879, obtuvo su primer nombramiento como profesor titular en la universidad de Ludwig en Gießen. Y finalmente, en 1894, Rockten fue elegido como nuevo rector de la universidad de Woodward, Alemania, sin esperar que el siguiente año cambiaría su vida por completo. Y aquí sucede la magia. Rockten, que era un apasionado por la fotografía, un día notó que sus placas fotográficas se habían velado y que habían quedado completamente inutilizables. Lo que lo llevó a cuestionarse, ¿cómo fue posible que haya pasado eso si las placas fotográficas habían sido puestas dentro de un cajón cubiertas por un papel negro? De pronto se percató que sobre la mesa se encontraba un tubo de rayos catódicos, el cual dejó la sombra de un aro metálico proyectada en las placas, lo que lo llevó a pensar que ese fue el causante de tan raro suceso. Eso lo llevó a estudiar por semanas el comportamiento de estos rayos y su poder de penetración. Después de algunas semanas de estudiar el causante de este suceso, la noche del 8 de noviembre de 1895, Rocken experimentando con los tubos de Hitler Crocs y la bobina de Runcroft, se dio cuenta que tras cubrir el tubo de rayos catódicos con un cartón negro para eliminar a los visible, se notaba un débil resplandor amarillo verdoso que provenía de una placa de cartón cubierta de cristales de platino cianuro de barrio. Claro estaba que esta placa emitía una fluorescencia, lo cual esta desaparecía cuando desconectaba la corriente. Muy pronto determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante pero invisible, que atravesaba grandes espesores de papel, madera e incluso metales poco densos. También se dio cuenta que al sostener un aro de plomo con sus dedos, no solo veía el aro, sino también los huesos de su mano. Como dijimos, Rocken era un apasionado de la fotografía, pronto se le ocurrió que podía imprimir la imagen en una placa fotográfica. Y fue así el día sábado 28 de diciembre de 1895, cuando compañía de su esposa Berta fotografió su mano realizando la primera radiografía humana en el mundo. Existen muchas teorías, artículos, libros y revistas sobre el proceso de este grandezo y descubrimiento. Algunos dicen que Rocken descubrió estos rayos por accidente, otros dicen que este personaje no descubrió los rayos X o que simplemente el suceso pasó de otra manera o en una circunstancia diferente, pero la realidad es que existen muchas dudas respecto a la veracidad de este suceso histórico. Pero continuando con el video, después del descubrimiento de estos rayos y de la primera radiografía tomada de la mano de su esposa Berta, Rocken escribió su primera publicación llamada Un Nuevo Tipo de Rayos, que se publicó 7 semanas después de su descubrimiento. En ella llamó a este nuevo tipo de rayos como rayos incógnita o rayos X, y en el año de 1896 sus colegas lo llamaron rayos Rocken gracias a su descubridor. En pocos días la noticia del descubrimiento de los nuevos rayos dio la vuelta al mundo y Rocken se transformó en la primera superestrella de la ciencia. La comunidad científica y la comunidad médica recibieron la noticia con entusiasmo, otorgándole así en el año de 1901 el primer premio Nobel de física concedido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia. El dinero fue donado por el científico en la universidad para investigaciones científicas y no decidió patentar su trabajo. Pasaron los años y seguían los honorarios, invitaciones, premios y medallas, y a pesar de esto Rocken siguió siendo un hombre muy modesto y reservado. Obviamente no todo fue color de rosa, con el uso constante de estos rayos aún no se sabía lo que podía causar, lo que hizo que las personas utilizaran estos rayos como método de diversión, pero poco a poco se fueron dando cuenta que estos rayos producían enfermedades y tipos de alteraciones en la piel y órganos de las personas. Una de estas personas fue Clarence Madison Daly, asistente del científico estadounidense Thomas Alva Edison, que después de interactuar mucho tiempo con este tipo de radiación fue presentando muchas reacciones y efectos en él, lo que causó que se estudiaran más a fondo estos rayos y se creara la protección radiológica. Un aspecto muy importante en esta época es que durante los inicios de la Primera Guerra Mundial, Marie Curie se convirtió en una figura emblemática, ya que la dos veces ganadora del premio Nobel diseñó las primeras camionetas radiológicas que transportaban los equipos de rayos X que ayudaron a salvar muchas vidas de los combatientes en la guerra. Poco después de que estalló la Primera Guerra Mundial y a la edad de 69 años, Rocken decidió refugiarse en su casa campestre de los Alpes suizos y al finalizar la guerra en 1919, había un gran desasosiego político y una gran inflación. El científico se esforzó por ajustar sus gastos, pero poco a poco sus ahorros se esfumaron. Desgraciadamente, la salud de su esposa Anna no era tan buena, sufría constantemente de cólicos renales y otros males que se fueron agravando con el transcurso de los años. Y el 31 de octubre de 1919, a la edad de 80 años, Anna Berta Rothen falleció. Al terminar este lamentable suceso, Wilhelm quedó hundido en la tristeza, sin propiedades, casi sin dinero y cada vez más solo. En 1920 se retiró y a partir de ese entonces, su salud empezó a resentirse. Su vista y oído ya eran demasiado inadecuados para realizar sus observaciones. Finalmente, el 10 de febrero de 1923, a la edad de 77 años, el gran científico Wilhelm Conrad Rothen falleció en la ciudad de Múnich, producto de un cáncer rectal. Fue enterrado junto a Anna en el cementerio de Gieschen, Alemania. Actualmente, los rayos X descubiertos por Rothen tienen múltiples aplicaciones en diagnóstico, terapias médicas y diversos procesos industriales. Hoy en día se le conoce como el padre de la radiología, y año tras año, diversas asociaciones, universidades, hospitales, entre otros, le rinden homenaje por tan importante descubrimiento de aportación a la medicina y a la historia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise sobre nuestros próximos videos. Coméntame en la parte de los comentarios de qué otro tipo de videos te gustaría que contara la historia. Recuerda que los libros y artículos con los que contamos para la información de este video están en la parte de los comentarios. Ya con esto me despido, te cuidas, te bañas, chao. Gracias por ver el video.